En este vídeo vamos a dibujar un búho, pero en realidad la idea es aprender a hacer sketches o dibujar con bolígrafo. Ojo, con nuestro blog de sketches vamos a hacer este vídeo y no le vamos a poner un trazo previo, no le vamos a hacer un dibujo a lápiz previamente, sino que vamos a directamente hacer la ilustración con una pluma bastante singular, una pluma que muchas veces los dibujantes pues no tomamos en cuenta. Un bolígrafo, mira nada más qué desgastado y viejito está este bolígrafo y sin embargo nos va a servir para este vídeo. Es muy sencillo, la idea es dibujar sin un trazo previo para irnos familiarizando con visualizar mentalmente el boceto y dibujarlo directamente en el papel, pero también tiene una intención. La intención con estas prácticas es que le perdamos el miedo a equivocarnos. El dibujante, los dibujantes, las artistas, los artistas del papel, del lápiz y bueno yo pienso que de otras disciplinas también. Tenemos que estar acostumbrados a equivocarnos todo el tiempo. Mira nada más, aquí el bolígrafo dejó de servirme, pero si lo muevo un poco se calienta la tinta y sigue pintando. Bueno, mientras sigo haciendo este dibujo, tú puedes ponerle pausa, tú puedes hacer o ralentizar el vídeo. YouTube nos permite eso, así que ponle velocidad más lenta si lo requieres. Y lo que quiero mostrarte ahora es cómo con el bolígrafo podemos hacer asurados muy bonitos. No sé de qué otra manera decírtelo, pero a mí en lo particular me gusta mucho trabajar con bolígrafo. Más de una vez, en los restaurantes o donde me tomo un café, pues no falta que en la servilleta me ponga yo a hacer un sketch, un dibujo divertido de algún personaje random, por supuesto, 100% aleatorio. Y pues ahí les pongo, ¿no? Gracias por el servicio y les dejo una propinita, un tip y pues por diversión. Es divertidísimo dibujar con bolígrafo. Pero déjenme decirles algo. Tengo un colega, tengo un amigo que es ilustrador profesional de la Comisión Nacional de Libros de Textos, de la Secretaría de Educación de México. Y él trabaja completamente con bolígrafo, sus ilustraciones. Y hace ilustraciones preciosas, hermosas, que son dignas de museo y que, por supuesto, son impresas. Él trabaja profesionalmente en esto. Y trabaja 100% con bolígrafo. Se hacen cosas increíbles. Puedes hacer unos asurados. Y luego, cuando repasas y repasas con el bolí, llega un momento en que se forma, pues, una especie como de masilla ahí de tinta. Hay que tener cuidado porque se puede manchar el dibujo por esta situación, pero también te va haciendo texturas interesantes. Yo, en lo particular, estoy haciendo una ilustración bastante simple, bastante sencilla. Ojo, ojo, es una ilustración básica para empezar. Si tú quisieras hacer un trazo previo, este búho básicamente es un óvalo, es un huevo. Y los ojos, pues, hay un par de círculos, no tiene más. ¿Dónde está la magia? La magia está en que pongas estas rayitas chiquitas aquí que estoy poniendo, que se llaman asurados. Y que le dan sombra al dibujo, le dan carácter a las plumas de nuestro amigo búho. Y que le dan esa riqueza al dibujo, a la ilustración. Y que, en lo particular, a mí me gusta mucho cómo se logra con el bolígrafo. Además de eso, pues, bueno, esta práctica del día de hoy me permite compartirles a ustedes el concepto de haz lo que amas con lo que tienes y no esperes hacer lo que amas cuando llegue lo que no tienes. ¿A qué me refiero? A que muchas chicas, chicos, aún personas mayores me dicen, yo no me he permitido el dibujar porque, pues, no me he podido comprar esa tableta que me gusta, no he podido adquirir ese iPad o no he podido, este, comprar esos materiales profesionales de dibujo, ¿no? Ya, ya llegará el día en que me compre mis materiales profesionales. Y entonces, y solo entonces, yo dibujaré. Y, pues, bueno, yo quiero decirte que con cualquier cosa puedes dibujar. Este bolígrafo es, digámoslo así, de lo más económico, de lo más simple, sencillo. Y, sin embargo, es maravilloso. Me está acompañando con todos ustedes para hacer esta ilustración. Y, bueno, yo con esto quiero decirte, no te detengas. No te detengas, no dejes de hacer lo que amas. Si eres una guerrera, un guerrero de el dibujo, aprende a sortear las dificultades, adaptarte a veces a esa estrechez económica. O bien puede ser que ni siquiera sea por cuestión económica. Puede ser que estás de viaje y solamente tienes un bolígrafo. Oye, no esperes, no esperes a tener los mejores materiales para hacer dibujos. Puedes trabajar con lo que quieras, con lo que tengas a mano. Aprende a divertirte un poco desenfadadamente. Aprendamos, que eso también va para mí, a adaptarnos con lo que tengamos. A ir un poco ligeros por la vida, flexibles. Oye, que tengo un boli, que tengo un papel cualquiera. Pues venga, que con ese vamos a hacer arte. Y bueno, estoy aquí repasando un poquito el gorrito. También quiero que veas como una sola ilustración puede verse espectacular. Si le pones detalles, si le pones cuidado, si te dedicas 100% a disfrutar de tu dibujo, créeme que tus ilustraciones serán memorables. No hagas 100 dibujos genéricos. Haz uno que se vea hermoso. Ponle cuidado y dedicación a ese dibujo. Defiende tu ilustración. Ve qué más le puedes poner. Yo, por ejemplo, ahora mismo ya está el búho. Sí, 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 sí. Qué bien, qué maravilloso. Pero dónde está flotando en el aire. Vamos a pintarle. Vamos a dibujarle con el boli. Pues una ramilla. Vamos a ponerle algunas texturas a esta rama de árbol. Vamos a ponerle riqueza. Enriquece tu dibujo. Ponle detalle a tu dibujo. Ponle sombras. Si estás trabajando con color, ponle degrados de color de uno a otro. Sombrea si estás trabajando con lápiz. El concepto es simple. Que en cada dibujo pongas lo mejor de ti. Y yo siempre digo, ustedes lo saben, en este canal es como mi frase. Tu mejor dibujo es el próximo. Hay que estar con desapego. Y, por ejemplo, yo quiero ponerle una luna. Los búhos generalmente salen de noche. Y, bueno, creo que ya está listo nuestro compañero búho para acompañarlos a ustedes en sus prácticas. Puedes ponerle pausa aquí al dibujo. Puedes ponerle pausa y directamente de tu pantalla copiarlo. Realmente es una práctica muy sencilla. Muy fácil de entrar a temas como asurado, a temas como dibujo sin trazo previo, a temas como dibujar animales. Pero recuerda, aquí lo importante en este video es que te quedes con ese gusanillo de dibujar con bolígrafo. Si nunca lo has hecho, o tal vez si lo haces, pero hace tiempo que no lo retomas. Pues esta fue la práctica del día de hoy. Espero que te hayas divertido mucho y ya lo sabes. Tu mejor dibujo es el próximo. ¿Quieres aprender más de dibujo? Te invito al curso de Caricatura Tune Online. Es un curso dividido en módulo básico, intermedio y avanzado. Es para todos, para quien empieza de cero o para quien quiere perfeccionar sus habilidades. Aprenderás por medio de videos exclusivos, material PDF complementario y bonus extra de regalo. Asimismo, el enfoque es en que tengas asesoría personal, avances paso a paso y que sea a tu propio ritmo, divirtiéndonos en el proceso. Si quieres más información, escríbeme a mi correo electrónico. Y ya lo sabes, nuestro mejor dibujo es el próximo.